¡Gracias! Puedo ver mis sueños realidad Puedo confiar, tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar, tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real Tú me amas en verdad Tú me amas en verdad Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré Sé que en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Yo en ti confiaré Tú eres mi sueño hecho realidad Creeré en tu palabra Conquistaré lo imposible Iré a tu llamar Mis sueños te daré Si tuviera las riquezas Que este mundo puede dar Sin tener necesidad Todo una vida para disfrutar Buscaré en todo el mundo Y por doquier Hasta encontrar ese precioso amor Es un regalo de Dios de amor Es un regalo de Dios de amor Y no fuera suficiente Para comprar una siña De madero donde fue Crucificado mi Jesús Y no pagaría el precio Por una gota de sangre Que daré en el amor Por mi salvación Si tuviera algo que sabes Que este mundo puede dar Si compartiera tú Cada centavo a mi nombre Al pobre solitario Por la calle Toda esa paz Toda esa paz No regresaría la eternidad No fuera suficiente Para comprar una siña De madero donde fue Crucificado mi Jesús Y no pagaría el precio Por una gota de sangre Que daré en el amor Por mi salvación Y no fuera suficiente Para comprar una siña De madero donde fue Crucificado mi Jesús Y no pagaría el precio Por una gota de sangre Que derramó Por mi salvación Que derramó Por mi salvación Por una gota de sangre Y no pagaría el precio Estoy triste, Señor Pienso en ti, Jesús Y me pongo a recordar Que moriste en una cruz Para darme salvación Y amor Gracias 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 por darme salvación Señor Jesús Gracias por amarme Y cuidar siempre de mí Te doy gracias, mi Jesús Por estar hoy aquí Y cuidar cada momento De mi vida Gracias 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 Amén. Por eso te doy las gracias solo a ti, gracias. Gracias por darme salvación, Señor Jesús. Gracias por amarme y cuidar siempre de mí. Te doy gracias, mi Jesús, por estar hoy aquí. Y cuidar cada momento de mi vida, gracias. 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 Nada soy Nada soy Si al caminar en esta vida a ningún lado voy Y cada paso en tu sendero no lo doy Sin ti nada soy Y no me olvido del amor Señor Jesús cuando me diste salvación Misericordia me llenó Santa sangre me dio Vida eterna incendió mi corazón Sin ti nada soy Y no, no me puedo conformar Y un día más a vivir igual Señor Jesús me diste algo mejor No, no me puedo separar Toda mi vida busco tu mirar Te seguiré Señor porque sin ti Nada soy Nada soy Nada soy Nada soy Te seguiré Señor Te seguiré Señor porque sin ti Nada soy Nada soy Nada soy La que le van a estar Y las razones Entregué el corazón a Dios A Dios encontrarás el amor, la vida llena de dolor que viví, se esfumó, entregue el corazón a Dios. A Dios encontrarás el amor, la vida llena de dolor que viví, se esfumó, entregue el corazón a Dios. Él me dio la libertad, Él me dio la salvación al morir por mi en la cruz. En mi vida no hay rencores, ni temores, soy feliz. En mi vida no hay dolores, soledades, no más más. Es que encontré al Señor Jesús que me diera con su amor. Él me dio la libertad, Él me dio la salvación al morir por mi en la cruz. Él me dio la libertad, Él me dio la salvación al morir por mi en la cruz. Él me dio la libertad, Él me dio la salvación al morir por mi en la cruz. Él me dio la salvación al morir por mi en la cruz.